Lo que entre otras muchas cosas ha revelado la última entrevista que ha dado Keiko Fujimori es que ella mantiene vivo este rencor, este subrepticio de alguna manera frente a Pedro Pablo Kuczynski porque sigue considerando y está convencida de ello que le robaron la elección que el gobierno de Ollantumala hizo trámpara para favorecer a su contrincante y que eso permitió el ajustado triunfo que en la segunda vuelta obtuvo Pepe K. En esa medida no logra superar este resentimiento por más que insisten que supuestamente es página volteada y a este rencor le ha sumado otro, el que ahora tiene también respecto de su hermano Kenji Fujimori por su apartamiento del partido Fuerza Popular y por haberse llevado consigo a 10 congresistas con la amenaza de ser un número mayor. El problema es que estos dos rencores que deberían estar inmersos en la psicología personal o en el equipaje psicológico personal de Keiko Fujimori se traducen en actos políticos. Sin ninguna duda la decisión tomada anoche en la madrugada o hoy en la madrugada por la bancada de Fuerza Popular de apoyar la moción de vacancia y luego evaluar si apoyan la vacancia en sí misma, yo creo que de alguna manera también está reflejando estos rencores. Con la vacancia Keiko Fujimori se vengaría de los dos, tanto de Pedro Pablo Kuczynski como de su hermano Kenji Fujimori. Es lamentable que una política con pretensiones de estadista, con pretensiones de ser presidenta de la República del Perú, se deje llevar por espíritus psicológicos primarios. Muchas gracias.